Para garantizar que todos los residentes de Long Beach reciban la vacuna COVID-19, la ciudad de Long Beach está abriendo clínicas móviles accesibles en varios vecindarios. Este es el esfuerzo de la ciudad para cerrar la brecha de equidad y traer clínicas en áreas de alto riesgo, incluyendo nuestra comunidad latina. El Departamento de Salud de la ciudad de Long Beach, venimos a esta comunidad y particularmente a la escuela Washington Middle School para dar vacunas del COVID-19 a nuestras comunidades que están más al riesgo, como nuestras personas de tercera edad, nuestras personas que trabajan en los restaurantes, si hay personas que son educadores que trabajan para las escuelas, sea la limpieza, las líneas de cafetería y son maestras y también algunos de los sectores de comida también hoy y si trabajan en clínicas médicas. Sabemos que estas áreas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad de Long Beach han sido muy afectadas por el COVID-19, a nosotros es muy importante venir a esas áreas donde hubo muchos que nos enseñó nuestros datos, que es muy importante estar aquí también. Las vacunas son seguras, efectivas y ayudan a detener la propagación de COVID-19. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean como familiares, amigos y personas que no pueden recibir la vacuna debido a un problema de salud. Si ha tenido COVID-19 en el pasado, todavía se recomienda vacunarse, ya que es posible enfermarse más de una vez. La vacuna ayuda a nuestros cuerpos a combatir las enfermedades al preparar el sistema inmunológico de nuestro cuerpo para reconocer ciertos gérmenes y combatir las infecciones. No contiene el virus COVID-19, por lo que una persona no puede contraer el coronavirus al recibir la vacuna. Los jóvenes que contestan las llamadas telefónicas también están aquí hoy para registrar, ayudar a las personas a hablar español. Y también este día usamos muchos de nuestros centros y agencias de comunidad que han ayudado a sus clientes. Es muy importante que vengan cuando tienen la cita. Y si hicieron una cita con un centro comunitario, también es muy importante que dejemos esperar su turno y que tengan mucha paciencia con nosotros. Es lo único que pedimos. Algunas ubicaciones incluyen otras clínicas móviles como éstas y el Centro de Convenciones de Long Beach o el Long Beach Convention Center, que se considera uno de los sitios más grandes. La ciudad está trabajando para asegurarse de que cualquier pueda tener acceso a estas clínicas, si camina, usa transporte público o maneja. El día de su cita, reportará con el personal y estará en camino para vacunarse. Confiamos en lo que dicen los doctores de que todo va a estar bien por el bien de la comunidad y de toda la gente de no contagiar a nosotros ni nosotros contagiar a otros. Pues solamente que decirle a la demás gente que no tenga miedo, que todo está bien y es por el bien de nosotros mismos. Y dar gracias a Dios por lo que estamos aquí pues a tomar la vacuna. El personal médico revisará su historial médico y responderá las preguntas que pueda tener. Un traductor está disponible en el sitio. Después de recibir la vacuna, se le pedirá que se siente y espere 15 minutos para observar cualquier reacción alérgica inmediata. Me siento yo bastante bien, como si nada, no siento nada en el brazo totalmente, como si nada hubiera pasado. Un poquito se siente uno como que pudiera pasar algo malo, pero realmente ya que llega uno y se la ponen, realmente no se siente nada. Es igual como si fuera una vacuna de la gripe tal vez o puede ser que esta duele menos todavía. Así que no debe tener nadie miedo y de esa forma nos sentimos más protegidos. Que lo que recomiendan los expertos es que aún después de la vacuna sigamos usando la mascarilla y de esa forma pues estamos aún más protegidos. Es normal tener algunos efectos secundarios temporales. Esto incluye dolor en el brazo donde se administró la vacuna, fiebre, fatiga o cansancio o dolor de cabeza. Estos efectos secundarios suelen desaparecer después de uno o dos días. Necesitará una segunda dosis de la vacuna de tres a cuatro semanas después. Si recibe la segunda inyección un poco más tarde, está bien, no tendrá que esperar de nuevo. Recibir ambas inyecciones ofrecerá la protección total que la vacuna puede brindar. Al igual que la primera vez, recibirá una notificación separada para hacer una nueva cita. ¡Gracias! ¡Gracias!